¡Llegó el pavo! ¡Pablo! ¡Llegó el pavo! ¡Pablo! ¡Llegó el pavo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Venganse, güey! ¡Aquí tengo dos gordas, irá! ¡Vamos a hablarles, güey! ¡Yo no sé dónde está! ¡Yo no sé dónde está el putero, güey! ¡Sígueme! ¡Solo sígueme! ¡Uy! ¡Tenés bien madrado tu carrito! ¡Te lo estaba chuleando hace cinco minutos! Sí, lo voy a llevar con el médico, me iba a decir. ¡Lo voy a llevar con el médico! ¡Oh, por qué me checa en mi carro, hijo de tu pinche madre! ¡Oh, pues tienes seguro, ¿no? ¡Guárdese madre, güey! ¡No te van a dejar entrar, güey! ¡Aquí está Duarte, güey! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Te están buscando allá, güey? ¡Oh, si tomas una foto, los dos con ese güey! ¡Tómala, güey! ¡Tómala! ¿Ale aparezco? Este... No me acuerdo cómo voltearla, toma. ¡Ahí está, mira, mi fe de loco! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te llamas, princesa? ¿Tienes novio? No, ahorita no, porque me regaña a mi novia. ¡Órale! Cómprate algo a tu chamaco. Lo que no sospechan es que me gusta el cabrón que está ahí. Esta muchacha está muy tosca, ¿no? Mira, le pedí el privado, pero no la voy a seguir. Mira, 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 voltea. Mira, mira la pendeja como vaya sola, güey. No, no voy a querer, no traigo. ¡Eh! Ay, mira, ¿cuánto vale esta puta? Hola, mi amor. ¿Cuánto estás? Diablo, ¿a dónde vas, hija? ¿Cuánto vales? Mil pesos, mil pesos. Mil pesitos. Ay, ¿te cagaste en tu calzoncito? A ver. Aquí. Quítate un zapatito a ver si te apestan las patas. Mira, ya te llegó tu mujer. Ya, ya se dio cuenta que no era la presión de nadie. ¿Qué mujer tan tonta? No se dio cuenta que nadie la desea, ¿no? Vamos a pedirle otra vez un privado, pero otra vez nadie va a ir. Oye, disculpa, te quería preguntar algo. Claro que sí, muñeco, dime. ¿Puedes ir a un privado? Sí. Mira la, mira, güey. Ve, mira, ahí va la pendeja. Piensa que voy a pedir un privado, güey. Dile, güey, dile. Mira, oye, ¿te puedo ver en el privado? Y nos vamos a la verga. Te sales del bar, güey. Vamos a ver. Oye, ¿te puedo ver en el privado? Dice mi amigo que vayas al privado que vas a estar bien, cabrón. Varias bromas malas después. Ay, mira. Órale. Se lo arrimé. A ver, tú, ven. ¿Cómo te llamas? Hola. Una bebida te la compro. Dame una bebida. Aquí para mi compa. Hola, chico. Hola. ¿Quieres tener amigos nuevos? ¿Cuál es tu face? Quiero otro trago, mi amor. Pendeja, no se debe servir en toda la barra. Mira, a ver. ¿Me quieres pedir aquí? No, la pendeja. Te vas a ir hasta allá, pedacitos. Hola, dame uno, por favor. Quiero ponerme bien loco. Oye, yo tengo armas en mi coche. ¿No quieres ir a ver las armas de mi coche? Tengo armas, tengo granadas. Mucho, mucho más tarde. Ay, ya me puse bien loco. Uno más, princesa. Por ti, mi amor. La gripe está cansada de esperar. Me sale en rojo. Qué pendeja. Sigue en Ferdus a la sala privada. Estoy chupando. Espérame. Dame otro, pero con la lechita. Esta va a ser tu última. Sí. Como digas, mamá. Mañana no voy a la escuela. Como digas, mamacita. Ahora vamos a ir a tocar chamacas. ¡Bebé! ¡Ven, güey! Acá está la onda loca. Mira, mira, mira. Disculpe, una pregunta. ¿Usted es hombre? Oye, amigo. ¿Qué te parece si salimos a manejar en este estado etílico? Va, 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 va. No tengo que hacer nada. Quítate, yo manejo. No, güey. Yo estoy bien todavía, güey. No, tú vete en tu carro. Hay un policía muerto. Está más culero acá afuera que adentro. ¡Cállate! ¡Cállate! Ya cállate. No, guarda esa madre, al verano te vuelvo a traer. Yo manejo y tú manejas, ¿va? ¿Tú crees que te podrías comprar? El pinche gas este que venden para limpiar teclados. El gas, el gas este, butano. ¿No? El gas lacrimógeno, ¿no? No me acuerdo de decir lacrimógeno. Pero si es el... Oye, ¿y si compré armas en AmmuNation me las voy a llevar ya a mi nueva sesión? Sí, sí, claro. No, sí, te las llevas aquí al fin del mundo, a lo que quieras. Qué bueno para mandar a la verga. Te la llevas a Acapulco, güey. A Texas, cabrón. A donde quieras, güey. Ya nada más dale listo para jugar. No tenemos tiempo que perder. Ya nos están esperando acá al Félix y el Kedit. Bueno, el Félix no tanto. No, no, no. A Félix... A Félix... A Félix... Dale listo para jugar. A Félix... A Félix... A Félix... A Félix... A... No, ¿qué a Félix no tanto? Yo americano. Yo americano. Ya nos vas puta de mierda. Yo americano. Agarré un cuchillo, lo empecé a desarmar, me enterré el cuchillo, pero lo terminé de desarmar, le metí unos putazos, le metí unos soplidos, le desconecté mi Xbox, lo conecté otra vez, lo prendí y ¡voilá! Asunto arreglado, tío. ¿Y tú dónde estabas, Félix? Estaba haciendo unas pequeñas diligencias. Eso no me dice nada. Tengo chorro. ¿Cuál es el Twitch de Cristian? Ahí está la pantalla, mi amor, ahí está las letras que ves ahí, ahí está. Sí, mira, de este lado. Sí, mira, de este lado ahí hay unas letras. Sí, mira, puedes pasarle de este lado y te lo podemos conseguir si gustas. ¿Sabes qué significa ALB? Papu. Pues... Adiós a las vacaciones, ¿no? Ahora completen esta. Como los gorilas. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos a entrar al banco, Papu. Ey, güey. ¿Listo? Es que está bonita. Go, 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 go. Oye. Ahora sí, perros. Ayer estábamos... Ah, no, ayer, ¿entiendes? No sé, para la madre, ¿cuándo? Estábamos platicando con Félix y decía, no, 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 es que es Carlet Johansson, la mujer de mi vida. Yo no lo voy a... Yo no sé cómo le va a hacer, pero un día voy a follar. Así le estaba diciendo. Así decía, así decía. Entonces el güey dice que no había visto el pack de esta muchacha. Ah, es Carlet Johansson. ¿Y ya lo viste, güey? No, no lo he visto, no lo he podido buscar. No he tenido tiempo más que nada. Ojalá Jennifer Aniston tuviera uno de hace 20 años. De hace 20 años. Yo encontré una vez uno, pero decía, dale click aquí, es la visita a dos mil. Mujeres solteras a tu alrededor, a dos kilómetros a la redonda. No, 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 no. No, no, no. Ah, huevo, me los cogirá. ¿Cómo la huella? ¿Cómo me los cogirá? Sí, huevo, me los cogirá. Sí, huevo, me los cogirá. Antes de comenzar a ver esta parte del video, recuerda que este tipo de gameplays es para entretener. Así que por favor no se me vayan a ofender porque el único objetivo es echar la guasa. Además hay un mensaje bonito, así que escúchalo con atención. Hola, ¿cómo están amigos de la... iba a decir de la Ganyerteca y ahorita no está ese pendejo. No, de Conexión Eleven. Digo, de Proyección Eleven. Soy el FedeLobo y del FedeLobo y de la caja FedeLobar y del Chris Cross. Porque hoy nos encontramos en un challenge que la gente que está en Twitch siguiendo no sabe de qué se trata. Está borracho, Félix. Y esto se llama el Álvaro Challenge. ¿Ya estuvieron todos? Hermano. Este video lleva por nombre el Álvaro Challenge y ustedes se preguntarán, ¿for what? Bueno, prácticamente en las historias en live que les pasamos un video con audios originales de una caja negra, un avión mexicano. Que se reventó su madre y está la grabación completa y se te pone nervios. Al final, el copiloto empieza a gritar así de... Están volteando. ¿Pero cómo dice? ¡Órale! ¡Órale la turbulencia del este! Y ya están volteando. ¡Ay, Dios mío! ¡Álvaro! Y ya, existe, es que tiene que ser ahorita lo que vamos a hacer. Álvaro, no mames. Álvaro, qué pedo. Álvaro, estamos muriendo. Y hasta aquí el final es... ¡Todo tuyo, Álvaro! ¡Todo tuyo! Y huevo. Mira, mejor yo vuelo mejor. Sí, pues... Mira mejor. El GT es bien fácil de controlarlo. Vamos a volar lo más posible. Este es un challenge muy rapaz, ¿eh? Muy rapaz. Muy rapaz. ¿Están listos, chicos? Porque ya estamos llegando a la ciudad. A donde se hacen los mejores álvaros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué che culero! Lo peor es que... Lo peor es que... Pues ves el video y sí te da así como madre. Sí te impresiona. Y fue un accidente muy cabrón aquí en la Ciudad de México. Entonces, el que nos estemos riendo porque este güey dice Álvaro. Pues es que es Cristian. Lo que diga Cristian no es cagado. ¡No mames! ¿No están disparando? No, está el pa' la madre. ¿Qué pasó? Se escuchan, ¿no? Que está explotando todo el mundo allá abajo. ¿No escuchan? ¿No? Sí, yo se escucho loco. Hasta ahí va, mamá. ¿Está explotando algo allá abajo? Sí, yo también escucho... Es un glitch. Bueno. El chiste es que este avión obviamente pues valió madre. ¿Un cliché? Pero lo principal de este challenge es que nosotros decimos que si estuviéramos en ese caso... Bueno, la primera razón por la que lo hicimos es porque queremos decirle a la gente que quiere volar un avión, que quiere dedicarse a esto, no compre su título. Tiene que trabajar y estudiar en esto. Sí, porque eso fue lo que al final lo provocó, ¿no? Porque no estaban bien entrenados. ¿No? Ya tenían así poquito de volar, haz de cuenta. Ya, en esta semana ya puedo empezar a mover. Sí, de hecho los comentarios dicen, pues el piloto no se oye muy experto, que digamos y así. Es que no tiene ni siquiera un lenguaje de piloto, lo tiene así como... Sí, estamos bien. ¡Ay, no manches! ¡Órale, ira la turbulencia! Míralo. Así. Bueno, me estoy acomodando porque no se vale caer en montaña, se tiene que caer en ciudad para que sea un árbol oficial. Una, dos, esto es para hacer conciencia, no es para burlarnos. Y tres, la meta, la meta es nuestra prueba. Nosotros decimos que si te avientas en el momento exacto, puedes llegar a vivir. Vamos a ver si esto es realidad o ficción. Y está explotando otra vez algo. Pues dale, dale, Criss Cross. Estoy listo para el árbol. Yo tengo la perspectiva desde dentro del avión. Ya estamos teniendo turbulencia de no mames, Álvaro. A ver, voltea a verme. ¿Ya me estás volteando a ver, según? Sí, dime. ¡No mames! ¡Órale! ¡Órale, Álvaro! ¡Todo tuyo! ¡Álvaro! ¡Álvaro, cabrón, no seas cabrón, puto! ¡Todo tuyo, Álvaro! ¡Todo tuyo! ¡Hijo de su madre! ¡Ya me marqué, güey! ¡Aviétate, güey! ¡Aviétate! ¡Ale! ¡Me morí, güey! ¡Vale! Seguro que iba a vivir, cabrón. No se valía abrir para caídas, ¿verdad? No, no, mames. No, güey, nada más de mi corazón está volando. ¡Pinche que mentea! Güey, sí, me dio miedo. ¡Me dio miedo, güey! ¡Nada, no es cierto! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué pedo! ¡Último intento, güey! ¡Ay, cámara, último intento, güey! 10 de noche, 10 de noche para que se vea más alvareado. ¡Ah, sí, güey, mira, es noche real! Contexto alvarezco. ¡Hámonos! ¡Hómonos! ¿Tú cuánto estuviste, estuviste, tú cuánto estuviste estudiando? Yo, yo simplemente la carrera, primo. ¡No mames, está bien básico este avión! ¡No mames! ¡20 nudos norte! ¡Pegado! ¡Se ve bien, se ve bien el aterrizaje! ¡Sí, lo hago! Es el idioma de piloto. ¡Ah, sí lo haría! ¿Puede subir un poco más a 35 mil pies, por favor? ¡No, ¿a quién lo aterrizaría yo? Eh, se le pide, por favor, de torre de control que suba a 35 mil pies. ¡Ahorita! ¡Oiga, no mames! ¡Me estoy acomodando, eh! ¡No creen que lo estoy haciendo pendejo! Ah, ya, después de esta es la buena, güey. Todavía no, todavía no, todavía no. ¡Chico, gente! Estamos controlando. Así que este lo hace muy cagado. O ya. Güey, pues es que todo puede pasar, güey. Ya, a ver, ya. Ok, torre de control. Ya ahora sí voy a bajar sin mamadas. Así hablo yo como piloto. Para que se den cuenta que sí estudié. Fuera de mamada, ya voy a aterrizar. Ábrame cancha ahí abajo. Ok. ¿Cuánto estudió esta? Ok. ¡No mames! ¿Cómo viste ese pinche aire ahí del oeste, güey? ¡Ah, qué durón! ¡No mames, Álvaro! ¡Álvaro, todo tuyo! ¡Álvaro, vete a la verga, güey! ¡Álvaro! Déjamelo, 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 déjamelo. ¡No, coño, Álvaro! ¡Ah, no! ¡Hijo de su puta madre! ¡Madre verga, güey! ¡Sí se puede! ¡Ay, qué durón! ¿Nadie vivió? ¡No mames, yo ni salí del avión, güey! ¡Ay, perdón! ¡Verdad, güey! Bueno, pues hasta aquí el video del Álvaro Challenge. Recuerden terminar si quieren hacer esta madre la carrera. Nuestra teoría de que puedes vivir si te avientas al último momento, hasta el momento es falso. ¡Vamos! Y toda la gente cagándose de risa. Todos nosotros nos vamos a ir al infierno, güey. ¡Vamos! ¡Vamos!